Quiero que salga el sol, para sellar nuestro amor eternamente Nuestro diamante unió el corazón de los dos eternamente Te doy el mundo entero para vivir junto a ti Y ser feliz En ti, lo más bello descubrí Que para mí, no hay nadie más que tú Por ti, siempre voy a sonreír Te cuidaré Y te acompañaré Tú eres para mí, amor eterno Te doy el mundo entero En ti, lo más bello descubrí Que para mí, no hay nadie más que tú Por ti, siempre voy a sonreír Te cuidaré Y te acompañaré Tú eres para mí, amor eterno Mi amor eterno Te doy el mundo entero Te doy el mundo entero Te doy el mundo entero